¡Buenos días! Nos hemos despertado hoy a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Mentira, nos ha despertado mi hermano Que iba a irse sin nosotras Y lo hemos pillado Y nada, nos hemos ido a desayunar al buffet Que nos lo han quitado conforme hemos llevado Y ahora me voy a colocar el bañador Así, una vez sí Y ya está Y me voy a la piscina a bañarme ¿Ya te vas? ¿Adiós? ¿Ya? Esto es una locura de gente Está petado, como es un día entero de navegación Que nadie puede salir del barco Está todo, aparte, petado de gente Así Está a tope todo de gente Es como un hormiguero esto Un hormiguero Abuela, saluda Está ahí con el chorrito en la espalda En la espalda es difícil mantener los pasos con el movimiento del barco con una copa y me acerco a tu amor pensando que yo no me sigo al de Dios mío quería si esta noche me acerco sin tu coche que se empañen los niños y las reyes de Dios se levanto el espejo me acerco sin tu coche me acerco sin tu coche me acerco sin tu coche 54 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 55 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 56 55 55 56 55 56 55 55 56 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!